Hola a todos, hoy vamos a actualizar nuestra lista de reproducción de Know con un tutorial sobre cómo llevarnos las referencias desde la base a todos escopos. Para ello partimos ya de una búsqueda realizada y lo que tenemos que hacer es seleccionar las referencias que vamos a llevarnos al gestor. Una vez que nos la hemos seleccionado, hacemos clic en Export y seleccionamos el método de exportación, en este caso RIS Format, que como vemos es el que es necesario para el Node. Podemos personalizar la exportación, en este caso lo voy a dejar con lo que viene por defecto, pero podría activar por ejemplo el resumen y hacemos clic en Export. Una vez que ya nos indica que esto está exportado, lo guardamos en el equipo. Y ahora solo tenemos que irnos a Node. Nos vamos a Collect, Importar, Importar referencias. Bueno, antes vamos a loguearnos. Yo no sé por qué nos ha echado. Nos logueamos. Un momentito. Vale, ahora ya desde el gestor Collect nos vamos a importar referencias. Y ahora ya cuando se cargue, lo que hacemos es examinamos el equipo, nos vamos a las descargas y buscamos el fichero que nos hemos guardado, que se ha guardado como Scopus. Aquí está. Lo ajuntamos. En las opciones de importación, en este caso seleccionaríamos la base de datos. Si no la tuviéramos no pasa nada porque la seleccionamos de aquí, de los favoritos, y la copiamos con este botón a mis favoritos. Y entonces ya nos aparece aquí. Seleccionamos Scopus. Y ahora ya pues seleccionaríamos la carpeta que nos interesa. O bien podríamos crear una carpeta nueva. Decimos Importar. Ponemos el nombre de la carpeta. La guardamos. Y ahora tenemos que esperar a que nos salga el mensaje de confirmación. Aquí está ya. De que, bueno, las 69 referencias han sido importadas a la carpeta que he creado. ¿Vale? Bueno, pues ya esto es todo. En el próximo tutorial sobre Node vamos a ver cómo exportar desde Padme, la base de datos, a Node. Un saludo.